hola qué tal bienvenidos y bienvenidos a un vídeo más estamos aquí con las patojas del canal pasión latina gt aquí nos hemos venido hoy a la nueva concepción patojas bueno entonces así es saluditos para todos y cada uno de ustedes el día de hoy nos hemos venido porque un día prometimos verdad llevar a una a una familia una bueno hoy va a ser una sorpresa una vez prometimos llevarlas incluso mi hermana mayra prometió unas unas sillas y el día de hoy nos hemos venido aquí con julie y anabel a verlas las sillas el día de hoy le vamos a dar la sorpresa a la señora no se pierdan quién va a recibir esta sorpresa el día de hoy allá donde las vamos a ir a hacer la entrega a la señora pero bueno entonces van a de un solo color anna bueno de un solo color van a ser bueno así es ellas han decidido que sea un solo color el día de hoy estamos aquí en 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 maxi ahorro así se llama la despensa donde estamos o el lugar donde estamos el día de hoy que nos hemos venido aquí con 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 ana y julie vamos a pasar a cancelar la a cancelar las patojas el día de hoy con las con las sillas ahí bueno no nos permitieron grabar más allá adentro donde fue a cancelar anabel por eso decidimos venir hacia atrás aquí que pasó allá ya nos dejaron entrar a grabar allá adentro ya no ya no ya no dejaron porque dice que los le dañan entonces con todo respeto también respetamos la decisión de los petólogos de toda la privacidad entonces como pueden ver ya nos dieron las sillas entonces se van a preguntar verdad para quién son las sillas entonces dijimos que en el canal iban a ver muchas patrojas entonces esta es una de ellas esta es otra entonces así es como nos encontramos acá en lo que es nuestra nueva construcción decidimos de esta aventura a hacernos contra de esas sillas porque la verdad es que nos pidieron que lo hicieran así entonces por eso estamos acá es que ya unos días atrás se había hecho la promesa verdad de que se iban a llevar incluso mi hermana allá en Houston verdad dijo de que se iban a llevar esta o sea se iban a dar estas a una familia verdad que ahí se van a dar cuenta ustedes a lo largo del video a quien va a ser la sorpresa el día de hoy saluditos ahí para todos los que están al pendiente de nuestros videos y los que comentan ahí nuestros videos y los que también hay los que comparten todo ahí verdad bienvenidos los que están llegando al canal pasión latina gt saluditos a todos allá en eeuu en sudamérica norteamérica y todo donde miren nuestros videos esperando a dios de que les gusten les gusta todo lo que nosotros hacemos gracias ahí por siempre compartir verdad para todos quieren enviar saludos para alguien o algo que ustedes quieran agregar al video saluditos para todos saluditos para todos ahí va y gracias por todos los que nos siguen y los que van y que no se vienen más y muchos más bendiciones ahí para todos ellos yo también quiero enviar saludos para la familia Simpa Bodoy para Carolina Bodoy Soto para Naira Bodoy para toda su familia y para todos los que están en nuestro canal y los que aún están por llegar gracias y muchas bendiciones ahí para ustedes por el apoyo que nos dan y ustedes muchos saben verdad de que si Dios y si ustedes más será posible de este canal no solamente es el canal de nosotros no que también de ustedes porque ustedes nos apoyan nos animan con sus comentarios con sus likes entonces ahí les agradecemos mucho que Dios nos los bendiga y sobre todo a ti Ophelia que siempre estás pendiente y a otros más que siempre comentan muy agradecidos siempre y que Dios nos los bendiga ahí a todos y saluditos para ti Alejandro Monterrosa también para tu mami abrazos desde la distancia y solamente bueno el día de hoy ustedes no sé si se han percatado ahí que las botogas andan diferentes no sé si quieren hablar de bueno el día de hoy quieren hablar referente al cambio de look Patojas bueno aquí ya Juli se puso bien cómoda aquí ya ahí se sentó en un ¿cómo le llaman? es un burrito va siéntese en el burrito bueno no sé si quieren hablar ustedes Patojas referente al cambio de look bueno ya ahorita que ya se me sacó el velo si ya se me mira y ya se le ve un poco al suyo ya se le echa de ver mejor bueno ahí sí ya se ve un poco el tinte ahí lo van a ver ustedes de que ya ya se secó un poco el pelo ya se les echa de ver bueno van a hablar un poquito de eso Patojas de que si les gustaría que cambiaran de color verdad o les gusta ese color ustedes estarían dispuestas a cambiar el color aunque se lo acaben de echar el tinte Patojas bueno entonces ya comentaron ellas ahí que el color que ustedes elijan dice que ellas lo van a hacer entonces no importa que se acaben de echar el rojo bueno no es rojo va ahí ellas ya comentaron pues de que el color que ustedes elijan si ustedes quieren que se cambien de look o pintamos a Lupe también de güera ahí le vamos a pintar el cabello a Lupe de güero para que se vea güerita ahí en los videos entonces nosotros recuerden estamos en Nueva Concepción Escuintla nos hemos venido a comprar las sillas el día de hoy que se le va a dar la sorpresa a ver si queda tiempo hoy mismo Patojas tal vez porque como está lloviendo mucho también y si no llueve en la tarde entonces vamos pero sin neve va a ser otro día pero se mira de que son los tres una divinita neve entonces sí vamos a irnos a la silla que sea como pueden ver ahorita Guadaluca no quiere nada se está aburrida anda su aburrida anda hay nadie de saludar de este hecho mucho calor y hay mucho calor si de hecho si hay mucho calor va porque como en la tarde llueve tal vez por eso es que el calor se alborota un poquito a esta hora vamos a continuar aquí con las Patojas a ver bueno recuerden que ellas están dispuestas a hacer el cambio de look si ustedes lo piden así dijo ya aquí Juli y también pregúntale cuántas veces entonces sigo aquí porque por respeto a ellas vamos a comprar unas yardas de como se llama eso Ana carpetas carpetas para una mesa que también vamos esto bueno entonces aquí ya el vendedor nos está midiendo lo que vamos a pedir vamos a comprar dos yardas o dos metros no se como pero aquí ya la está midiendo y vamos a ver son típicas ajá son típicas por eso me gustaron porque son típicas esas esas van a ser para mi mesa ahí los van a ver en mi mesa esa no la vamos a a regalar no que es para para mi mesa en mi hogar entonces ahí porque la que tengo ya ya está un poco deteriorada entonces le vamos a cambiar de look también a la mesa le vamos a cambiar de look a la mesa también ahí el color típico va a ser típico ahí el color que le vamos a poner el día de hoy también así como las Patojas que se hicieron cambio de look también a la mesa le vamos a hacer cambio de look el día de hoy Patojas despedimos este vídeo ya comprando la carpeta nos despedimos de nueva concepción saluditos para todos hasta la próxima será hasta un nuevo vídeo bendiciones para todos saludos